Muy buenas tardes, estamos a puntito de ver la entrega de los premios Empresa Teruel 2013 y este año con un invitado de lujo, lo tenemos aquí a nuestro lado, es el presidente de COE a nivel nacional, Juan Rosel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al Bajo Aragón Histórico. Y bueno, supongo que estos premios, estar aquí suponen un aliciente y un revulsivo importante para las empresas en estos momentos de crisis. Bueno, sin duda, entregar premios siempre es bueno, porque después de tantas noticias negativas que tenemos desde hace tanto tiempo, pues cuando vienes a entregar unos premios y ves que hay muchas empresas que están haciendo cosas, que están saliendo adelante, que hay muchas noticias positivas para dar, pues yo creo que siempre es un aliciente para todos. Estamos en un momento aquí en la provincia de Teruel, vamos de ere en ere, concurso de acreedores tras concurso de acreedores, las empresas, muchas empresas grandes están cayendo. ¿Cree que la reforma laboral está ayudando, las políticas que están llevando a cabo, o están ayudando a salir de esta situación? Bueno, las políticas es difícil que arreglen las cosas milagrosamente. Las políticas lo que hay que hacer es hacerlas en los momentos convenientes. Hay muchas de estas políticas que no se hicieron en los momentos de gran depresión, de gran recesión, sino que se han hecho cuando estábamos inmersos en ellas, por tanto, es de difícil solución. Pero alguna que otra cosa alumbra el horizonte, en el sentido de que las cosas probablemente ya no van a peor, estamos en situación plana y que después de la situación plana esperemos de que empecemos a crecer. ¿O sea, la COE es positiva y optimista? Bueno, la COE, como somos los empresarios, somos optimistas. A pesar de que nos vaya muy mal las cosas en muchas empresas y que haya habido muchísimos cierres de empresas durante tantos años, lo que vemos es el futuro por delante. Los empresarios siempre vemos lo bueno e intentamos arreglar lo malo y, por tanto, siempre tenemos esperanza en el futuro. Somos gente que siempre ve los objetivos y que ve posibilidades y que a veces nos agarramos a clavos ardiendo y esos clavos muchas veces nos quemamos con ellos, pero somos así. Bueno, la COE aquí en Teruel siempre ha sido muy reivindicativa con infraestructuras y, sobre todo, grandes inversiones, como la autovía de Zaragoza-Castellón, que estamos ahí en un tira y afloja para que pase por aquí, o impulsar proyectos como Motorla en Aragón. ¿Es importante toda esta labor para poder...? Sí, yo creo que los empresarios lo que hemos de pedir es el marco propicio para que nuestros negocios funcionen. Pues esto de Motorla no es un ejemplo, ¿no? Pues es una apuesta arriesgada, una inversión importante, pero que va a dar sus frutos y no va a dar sus frutos automáticamente mañana por la mañana. Ya los está empezando a dar. Hoy me explicaban de que ya casi, casi alrededor de 200 días al año ya hay actividad de los 365 del año. También te vas a otros circuitos en España y están en lo mismo, ¿no? El circuito de Barcelona, pues que prácticamente lleno todo el año. El circuito de Jerez, prácticamente lleno todo el año. ¿Qué quiere decir? Y Valencia también, prácticamente lleno todo el año. Quiere decir que Motorland seguro que dentro de unos años lo va a estar. Estoy viendo las instalaciones, las vi cuando se inauguraron, las estoy viendo ahora. Están muy bien conservadas, están en un buen mantenimiento. Por tanto, seguro que va a tener éxitos. Además, conoce este turismo del motor, ¿no? Me contaba que está familiarizado. Mi hijo mayor corrió, yo creo que el primer año de Motorland, seguro, me acuerdo porque yo vine con él y después también viene una segunda vez. Los grandes sectores para la provincia son el turismo y la alimentación. Y bueno, se están haciendo bien las cosas desde el punto de vista que las instituciones están apoyando ferias del jamón de Ode Teruel de este fin de semana o el gran premio de MotoGP. Supongo que esa es una labor también importante, ¿no? Tienes duda alguna, digamos, cuando hay algún sector o subsector incipiente que funciona y va, lo que hay que hacer es apoyarlo y apoyarlo sin reservas y no tener prisa, digamos. Lo que no se puede hacer es apoyarlo un año y dejarlo de apoyar el siguiente, sino que hay que hacer planes a medio y a largo plazo. Yo creo que es lo que se está haciendo. El ejemplo de Motorland es uno de ellos. Es una inversión a medio y a largo, pero que yo creo que va a ser una inversión positiva. Nuestras características territoriales provocan que Teruel reciba fondos especiales, un fondo de inversiones de Teruel, además dotado con 60 millones de euros. También se reivindica que ese montante llegue a lo mejor más para inversión, sobre todo para inversión empresarial, creación de puestos de trabajo. Bueno, la ubicación y las características de Teruel, hacer que estas posibilidades de inversión de fondos españoles, fondos europeos, sean posibles. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es buscarlos, intentar conseguirlos y a partir de ahí invertirlos de la mejor manera posible. El sector joven está mal, lo estamos viendo, nuestros jóvenes están yendo, sobre todo en Teruel, ya no es que se vayan al extranjero, se van a Madrid, a Barcelona. ¿Cree que a lo mejor hace falta apoyar más el emprendimiento joven? Bueno, yo creo que no solo en Teruel, es a nivel de toda España, digamos, el que volvamos a convencer a los chavales, a los niños, a las niñas, desde que nacen hasta que se acaban de formar, de que ser empresario es una posibilidad cierta, viable, segura, apasionante. Yo creo que en eso hay mucho por hacer, porque probablemente en los últimos años, pues, ciertas dejadeces por parte de todos, y me incluyo entre los propios empresarios, pues nos han hecho ver que otras salidas eran mucho más fáciles, pero son salidas de estas a muy corto plazo y con muy poco recorrido. En cambio, si nos convenciésemos todos de que creando empresa, haciendo cosas nuevas, teniendo iniciativas, pues probablemente nos iría todo mejor. El alido es un poco de esta cuestión, el futuro de la minería, también es un tema de interés aquí, pues hay una central térmica en Andorra que crea un montón de puestos de trabajo. Ahora se está negociando un plan futuro también que pueda reconvertir ese sector. No sé cómo lo ves. Eso va a ser complicado. La minería, pues en Europa, hay lo que hay, ha dado lo que ha dado. La tendencia en el resto de países europeos, pues es a ir rebajando el número de la proporción de minería respecto al total en cuanto a la producción eléctrica. Y no vamos a ser distintos ni diferentes. Me equivocaría y diría una mentira si dijera que eso va a ir muchísimo mejor y se va a incrementar en el futuro. Yo creo que eso está como está y habrá que hacer lo mismo que están haciendo en el resto de países. Reindustrializar y un poco crear otros... Sí, probablemente en las ubicaciones de las antigas cuencas mineras intentar hacer otro tipo de producción eléctrica que yo creo que aquí también es posible. Y se está haciendo, digamos, hay muchos molinos de viento, hay mucho otro tipo de energía que cada vez más es posible, desde la geotérmica hasta cualquier otro. ¿Es presidente de COE desde hace muy poquito, después de que su antecesor...? No, no, llevo ya dos años, ya empiezan a pesar. Bueno, después de que su antecesor se fuese visto involucrado en un problema de irregularidades contables, ¿cree que se está recuperando de esa buena prensa que tenía la COE en estos tiempos? Bueno, cuesta, 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 cuesta porque en este momento la percepción ciudadana respecto a la gran empresa no es buena, respecto al sistema financiero tampoco no es buena. En cambio, es curioso y es mucho mejor respecto a las pymes, a las pequeñas empresas, a los autónomos. Bueno, pero es que este país es un país de pymes, la gran empresa es una excepción y yo creo que esa percepción, si fuésemos capaces de incrementarla, de transmitirla, de que fuese un virus, de que todo el mundo viera que desde la empresa hay posibilidades de hacer país, yo creo que sería trascendente, importante y decisivo. Bueno, pues con ese deseo lo dejamos hasta aquí. Muchísima suerte, que pase un buen día aquí en Teruel y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias.